RECOFISHING Bienvenidos a un nuevo video de RECOFISHING Después de varios meses sin subir video de pesca Volvimos al río acá con mi viejo Dos cañas cada uno, mano a mano Traje para tirar un señuelo, trajimos lombriz para sacar una variada El río está, no bajo, súper bajo Un metro veinticuatro estaba Así que bueno, vamos a probar si sacamos algo de variada para mostrarles Traje señuelos, en la salida de un arroyo estamos atados Anclados Así que nada, voy a empezar a tirar un ratito los señuelos Mientras mi viejo pesca en carnada y después también voy a poner carnada yo Vinimos más que nada porque Mañana veinte de De mayo cierran de vuelta acá en Santa Fe Todas las restricciones de O sea, cierran de vuelta No se puede salir a pescar ni nada al río, así que Aprovechamos el último día y vinimos A sacarnos un rato las ganas Ahí justo acá derecho está la caída, papi Vamos a probar un señuelito, en este caso media agua Color medio claro, para ver cómo está el agua hoy en día Pero bueno, creo que puede llegar a andar A ver Antes de ver la acción Un gran mojita Vamos a probar a la casa Un gran mojita Estamos en la caída de un sal del arroyo de haber 40 centímetros de agua, 50 y acá bien derecho nuestro, cae a 7 metros entonces el lugar ideal donde se puede dar la variada, el surubí, algún dorado prácticamente para cualquier tipo de pesca ande comiendo Margar phenomena 15 26 30 30 Gracias. No se que es, pero saca lindo. Mira. ¿Puede ser? Primero el pescado. No hay igual. No, no hay pescado, hay pescado. No hay pescado, mira. ¿Viste? No hay pescado. No hay igual. No hay pescado. No hay pescado. No lo ajustes. No, está... ¿O rayas? No, no, no sé si es rayas. Puede ser. ¿Un papel de cubita? O un dorado. No, pero no ha visto saltar. No, un dorado grande no salta, pero no. ¿Tienes que ir a caer? ¿Tienes que caer con la mano? No hay nada más. Voy a pelear un ratito. Ahí se le levantó. O hoy se enojó. Ahí se empezó ahí. Mira. La mamá de la... No sé si se alcanzó a ver. Una raya... Con un señuelo. Con un señuelo. Con un señuelo. En patejada de la aleta. Ah, te acuerdo. No se hacía. No. Sí. Multi. No se arase. No se da que me arase no se cansa la un lado. Tire porque veí que estaba comiendo doradito ahí en la costa y tiré ahí a propósito. Está bien... Bien enganchada. Mirá, qué linda torta ¿Te acuerdas, me ayudás? Tiene la cola mucha. Vamos a grabarla bien y vamos a soltarla de ahí nomás para no... ¿Tu cajón? Allá del costado abajo está. Sí, ahí abajo todo está. No sé si lo alcanzas a ver. Ahí está empatejada. Uy, se me fue de vuelta. submarinos... ... ... ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una empateje Dio una linda pelea para hacer con señuelos Así que bueno Vamos a ir pescando a ver que más podemos sacar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya está lloviendo Nosotros nos agarró un chaparrón recién así que Encontramos acá un pozo viniendo para Reconquista Para el puerto Reconquista Y bueno, vamos a montarnos acá Vamos a ver que es lo que pasa, vamos a tomar unos mate Y vamos a esperar a ver si podemos sacar algún pescado más Para mostrarlo en el video Nada Mi viejo ya tiró las dos cañas Yo voy a tirar mi caña Y vamos a esperar a ver que es lo que sale Bueno Bueno, les voy a mostrar En el encarnio del lombrico que voy a hacer Puse un anzuelo más Más chico Creo que es un 1.0 Vamos a ver 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 el famoso pulpito Pasamos una vez 2 Y mandamos para atrás Acá tengo ya encarné 2 o 3 Normalmente cuando hago este tipo encarné Lo subo bastante más arriba del anzuelo Para que cuando tiramos Toda la carnada viene y se queda apoyada sobre el anzuelo Y queda todo el anzuelo tapado con la carnada O esa es la intención Esta lombriz es bastante grande Así que con 3 o 4 está Pero cuando son lombrices chicas Se necesita bastante Hacemos 2 o 3 pasadas Ahí más o menos Ya quedó Así que nada Vamos a ver Que es lo que se tienta por este encarné Así que Tonto Chacé Chacé Casi No 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 Bueno, recién llegamos a la bordería, nos tuvimos que venir, el agua nos corrió, cayeron dos o tres rayos en seco, sería ahí cerca nuestro, y nos tuvimos que venir. El clima está ahí que llueve y que no, así que preferimos venirnos, no tuvimos mucho pique, pero bueno, salimos más que nada hoy a despuntar el vicio porque ya después dicen que solamente va a ser diez días que no se podrá venir a pescar, pero para mí se va a alargar igual que pasó el año pasado, así que bueno, vinimos, vamos a ver qué tan bien queda el video, si queda medio corto vamos a agregarle algo más de caza, así que ahí se alcanza la lancha, estamos esperando a que la suban para cargar las cosas, y nada, le quería esta explicación, hace un montón que no subí un video, así que bueno, cada tanto voy tratando de subir videos, porque hace mucho que no salgo a pescar, yo en particular, normalmente salgo con mi trabajo, y bueno, nada, espero que les haya gustado, que le den un me gusta, que se suscriban, y que nos sigan en Instagram, y nada, nos veremos en la próxima pesca o en el próximo video, ya veremos. Nos vemos y hasta la próxima.